Me voy a permitir informar sobre la política de cero e impunidad implementada por el Gobierno de México en el periodo del 22 de diciembre al 18 de enero. Tenemos un total de 32.225 detenidos registrados, de ellos presentados ante el Ministerio Público 31.816. En este periodo tenemos detenidos por feminicidio, un total de 68 personas. Además, tenemos 15 casos de sentenciados por feminicidio, en sentencias que van de los 70 a los 40 y 24 años. Fue publicado el decreto en el Diario Oficial de la Federación de la Creación de la Comisión Nacional para la Atención del Delito de Homicidio Doloso. Esto para dar apoyo jurídico y táctico a las fiscalías en los estados, con la finalidad de reducir las incidencias de homicidios principalmente. A la fecha tiene como resultado 59 órdenes de aprehensión, 11 órdenes de cateo, 39 análisis y sugerencias jurídicas, así como 50 diligencias practicadas.